La sesión extraordinaria y urgente del Pleno, que estaba convocada para hoy, el lunes 10 de diciembre a las 12 horas, con tres puntos de orden al día. El primero es pronunciamiento del Pleno Municipal sobre la declaración de urgencia para tratar los asuntos de sesión extraordinaria de diciembre de 2012. Para esta declaración de urgencia, este pronunciamiento tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, ya lo explicamos en comisión informativa y lo hizo en el propio convocatoria del Pleno, para cumplir los brazos de información que hay que cumplir dentro del presente ejercicio. Muy bien, pasamos entonces a votación. Votos a favor. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. Seis. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es… Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito, número 22 de 2012, en la modalidad de suplemento de crédito por importe de 222.512,44 euros. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, esto ya lo explicamos en la comisión informativa celebrada el pasado martes, en el que se trató este tema y se dictamina el mismo, de lo que se trata es de dar uso, de dar destino al remanente de tesorería del año 2011. Hasta este mismo año, el remanente de tesorería para gastos generales, cuando era positivo, se podía destinar a aquellas cuestiones que la corporación decidiese, suplementar créditos o crear nuevos créditos. Ahora, con la ley de estabilidad presupuestaria hay que hacer una serie de cálculos, una serie de variantes que están en los informes de la interventora, que forman parte del expediente y tenemos que destinar, a raíz de esa ley de estabilidad presupuestaria, 184.000 euros a amortización anticipada de la deuda que tiene el ayuntamiento, que es más o menos de tres millones de euros. Y el resto, lo que hemos decidido y lo que planteamos desde el equipo de gobierno es adelantar los pagos a trabajos y a encargos que eran plurianuales y en vez de hacerlos en el 2013, pues de alguna manera lo que hacemos es adelantar esos pagos, ya si el presupuesto del 2013 está más descargado de alguna manera y son trabajos que ya están realizados, ya están entregados y se pueden abonar porque el servicio está prestado. Básicamente es eso. Muy bien, muchas gracias. Si les parece, abrimos un primer turno de intervenciones. María Teresa, cuando desee. Sí, voy a ser muy breve. Desde el 10 de abril de este año existe efectivamente un informe de intervención en el que se habla de las dos magnitudes, lo que es la ejecución presupuestaria y lo que es el remanente de tesorería. En ambos conceptos siempre da un saldo positivo. Respecto al resultado presupuestario, daba 327.000 y pico. Y respecto al remanente de tesorería, que es lo que viene a determinar la liquidez de un ayuntamiento, es decir, si tenemos recursos a corto plazo para satisfacer nuestras obligaciones a corto plazo, pues efectivamente también es saldo positivo. Y estamos hablando, para la gente que nos pueda escuchar, del remanente de tesorería del año 2011. Y como digo yo, siempre el pasado vuelve. Entonces, lo que me choca es la capacidad de superación, de eficiencia de las personas responsables de este ayuntamiento en este momento. Esto es algo que hay que reconocer. Y como en alguna otra ocasión se me dijo que en la prensa no se había dicho lo que se dijo, supongo que nadie me negará lo que aparece en este panfleto, que creo que recibieron todos los corberanos en su domicilio, en el que, a palabras textuales, a pesar de que la anterior corporación anunció que el ayuntamiento contaba con tres millones de euros de superávit, la realidad de las cercas municipales es que presenta un déficit de uno con uno millones de euros. Bueno, pues esto es lo que se dice en este panfleto. Y en apenas seis meses, en apenas seis meses, que se hubiese corregido este déficit y tengamos este remanente de tesorería, repito, del año 2011, no deja de sorprenderme. Claro, ahora se acaba el año y tenemos el problema de la ley de estabilidad, que surge hace ya bastantes meses, concretamente surgió el 27 de abril y ya sabíamos lo que iba a pasar. Hemos esperado el reglamento para poder, bueno, pues saber lo que hacíamos con esto y llega el momento en que tenemos que dedicarlo a amortizar deuda y lo poco que queda a gastos generales. Pero solamente quiero decir que me sorprende la eficiencia que han tenido ustedes de conseguir reducir en apenas seis meses un déficit de uno con uno millones de euros y tener remanente de tesorería. Desde luego, son como el rey de las medidas. Más sincera, enhorabuena. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Tiene la palabra en la ley, cuando desee. Muy bien. Bueno, ya estamos aquí para dar uso al superávit que ha tenido el Ayuntamiento de Corvera durante el ejercicio 2011. Ejercicio en el que quiero recordar que la OSPC gobernó durante medio año aproximadamente. Y quiero recordar, para el que no sepa lo que es el remanente de tesorería para gastos generales, el remanente es la cuenta del Ayuntamiento que viene a reflejar si en un Ayuntamiento hay déficit o superávit. O sea, si hay déficit o superávit no lo dice el Gobierno, no lo dice el concejal de Hacienda o no lo dice la oposición. Lo que refleja si hay déficit o superávit en un Ayuntamiento es el remanente de tesorería. Si es positivo, hay superávit. Si es negativo, hay déficit. Y el remanente, gracias a Dios, y el cálculo de la liquidación de cada ejercicio no lo hacemos los políticos, sino que lo hacen los técnicos del área económica de cada Ayuntamiento. Entonces, bueno, hoy lo que venimos aquí es a corroborar lo que yo he dicho siempre y me canso de decir en cada pleno. A lo mejor yo no salgo tanto a la prensa como el concejal de Hacienda actual, pero al final, bueno, pues las palabras sitúan a uno donde está cada uno y van a ver cómo explica hoy a los ciudadanos que esté gastándose el superávit y que, como ya digo, es del 2011, parte de ese año gobernó la OPC, cuando tanto en ese folletín que enseñó la concejal de foro como en los medios de comunicación, se dedicó todo el verano del 2011 a comentar en todos los medios que la OPC había dejado un millón de pufo, un millón de euros de pufo en este Ayuntamiento. Si es verdad que después del verano, creo que hay que recordar que fue alrededor de octubre-noviembre, también salió diciendo, no, perdón, creo que fue en septiembre, también salió diciendo que ya habían conseguido recuperar no sé cuánto y que ya casi no quedaba pufo. Fíjese, después de tres meses de gobierno suyo, no me extraña que Teresa la haya llamado reinidas. Yo quiero dejar claro que los políticos podemos decir lo que nos dé la gana en los medios de comunicación, como así efectivamente ha hecho el señor Iván Fernández, el concejal de Hacienda actual, pero que lo que refleja si hay déficit o superávit es el remanente de tesorería. Y fíjese usted, el que usted aprueba en el ejercicio, perdón, el que usted aprueba en el año 2012, referente al cierre del ejercicio 2011, fue positivo en 200 y pico mil euros, que son los que usted ahora va a utilizar, como la ley le deja utilizarlos actualmente. Pero es que el que cerró la OSPC en el año 2011, cerramos el ejercicio 2010, y el superávit que tuvimos ese año, o el remanente de tesorería que tuvimos en el año 2011, referido al cierre del ejercicio 2010, fue de 600.000 euros. De ellos, durante el medio año que gobernamos en el 2011, la OSPC utilizó para hacer obras, porque en aquel momento se podía hacer obras con ese superávit, pues casi 300.000 euros. Parte en el saneamiento de Grandellana y parte en otras obras. Y el resto, 300.000 euros, quedaron de superávit en ese ayuntamiento cuando mi equipo de gobierno cesó y quedaron de superávit y el PSOE pudo utilizarlos porque los tenía a su disposición y a su libre antojo. Es decir, que el orden del día de este pleno de hoy viene a corroborar lo que siempre hemos dicho. Nosotros no dejamos ningún pufo en este ayuntamiento, porque eso se podrá inventar el concejal de Hacienda y el alcalde y el equipo de gobierno lo que quieran al respecto. Pero lo único que un ayuntamiento refleja si hay superávit o déficit es el remanente de tesorería, la liquidación de cada ejercicio. Que, como digo, por suerte no lo hacemos los políticos, sino que lo hacen los técnicos. Entonces, ahí no hay trampa ni cartón. La del ejercicio 2009 fue positiva, la del 8 creo que fue positiva, la del 10 fue positiva y, como no, la del ejercicio 2011, aunque usted se inventara por el medio que ciertos meses habíamos dejado tal pufo y que usted en tres meses había recuperado económicamente el ayuntamiento y eso no se la crea nadie, el resultado del ejercicio 2011, la liquidación volvió a ser positiva. Es decir, que llevamos un montón de años con liquidaciones positivas, con superávit. ¿Sabe por qué? Porque a nuestro equipo de gobierno no le gusta malgastar ni derrochar el dinero de los ciudadanos. Llevamos una política económica bastante, bueno, una línea un poco similar a la que ustedes llevan y siempre hubo superávit y sigue habiéndolo, salvo que ustedes se dediquen ahora a derrochar o a malversar, que espero que eso no suceda. Por tanto, hoy estamos felices de que tengamos un remanente positivo el 2011 que podamos utilizar y, hombre, nos hubiera gustado más utilizarlo en inversión, pero como ya sabemos que por la nueva ley no se puede, pues el ayuntamiento le va a dar ahora otra utilidad. Los 180 y pico mil que se destinan a amortizar deuda, pues parece ser que por ley ahora no se pueden destinar a otra cosa y nosotros, bueno, ahí no estamos de acuerdo ni no, hay que hacer lo que la ley dice. Ahora, respecto a los otros 38 mil al destino que se les da por este nuevo gobierno, pues la verdad, nosotros queremos que hay cosas más prioritarias ahora mismo que acometer con ese dinero. Por tanto, nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias, Ana Belén. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, vamos a agradecer las palabras de las concejalas del foro y de la UCPC. Vienen a reconocer que este gobierno lo está haciendo bien en materia económica. Acaba de decir la portavoz de la UCPC que ellos lo hacían bien, se autodefinían ellos a sí mismos, lo hacían bien, para continuación decir, bueno, un poco similar a como lo estáis haciendo vosotros ahora. Por extensión, también lo estamos haciendo bien. Entonces, agradecerles. Tienen razón, los números son los que son, las cuentas son las que son y podemos en política decir lo que queramos y luego los números salen de donde salen. De ese remanente de tesorería del 2010, como bien dijo la portavoz de la USPC, no se ejecutaron 300.000 euros que estaban en el presupuesto para ejecutarse en el presupuesto que nosotros nos encontramos. Si los llevamos a haber gastado, porque estaban ahí para gastar, ya iríamos en negativo. Si son 222.000 que cerramos en positivo y ya vamos a haber gastado esos 300.000 que bien usted dijo ahora, pues iríamos en negativo. La obra de Grandellana, del saneamiento de Grandellana, la adjudicó esta corporación con este gobierno. Una cosa es lo que se deja escrito y otra cosa es quién licita y quién adjudica la obra. Porque se dijo que se iba a hacer y se dejó a cargo el remanente de tesorería del 2010, pero la licitó y la adjudicó este gobierno con una licitación de 150.000 euros y con una adjudicación de 80.000. Los 70.000 euros de diferencia no los tocamos, no los gastamos. Fue parte de ese ajuste, de ese plan de ahorro que nosotros llamábamos. De ese cuenta, 300.000 del remanente de tesorería del 2010, que no se toca, 70.000 de la baja, mayores ingresos que se produjeron, un ajuste que usted, usted tiene fotocopia de las partidas presupuestarias que ajustamos, porque en una comisión informativa se las dimos, partida a partida, que sumaban alrededor de otros 300.000 euros. Y no me diga que me lo estoy inventando porque le di copia en una comisión informativa de la partida presupuestaria y lo que se retenía, las retenciones de crédito que este gobierno hacía para no gastar. Y se las dimos una a una. Sumaban otros 300.000. Fíjese, 300.000 de esas retenciones de crédito que hicimos, que usted tiene copia porque así lo pidió y así se lo dimos. 300.000 de remanente de tesorería ya son 600.000. 70.000 que no gastamos, 670.000. 166.000 euros de la piscina que ingresamos y no los destinamos nada más que para enjuagar esas cuentas del 2011. Y se ingresaron con carga al presupuesto del 2011 y no los tocamos. Fíjese, ya van casi 800.000. Y mayores ingresos que se produjeron se llega a producir la cantidad esa de entre un millón y un millón 100.000 euros que dijimos cuando llegamos al gobierno que si llegamos a gastar todo el remanente de tesorería que está en el presupuesto, si no se producen los mayores ingresos y no se producen los 166.000 euros de la piscina, si no llegamos a hacer esas retenciones de crédito que son 300.000 euros, como lo acabo de decir, el presupuesto se hubiera cerrado en un millón de euros en negativo. Y las cosas son así y no me las invento yo porque esto pasa por comisión informativa, pasó por comisión informativa, la no utilización del remanente de tesorería está ahí, la incorporación desde el 2010 al 2011 eran 600.000 euros y de esos 600.000 al final se gastaron 70.000, 80.000, perdón, que es la obra de Grandellana. Lo demás lo ajustamos porque no podíamos permitirnos seguir con el mismo nivel de gastos que tenía el ayuntamiento en ese momento y tuvimos que parar y tuvimos que ajustar y tuvimos que hacer ese plan de ahorro y si no, no se hubiera producido estos 222.000 euros. Que ustedes no lo ven así está claro porque ya son muchos los debates que hemos tenido a lo largo de esta legislatura sobre este tema y todos decimos lo mismo, ustedes reiteran su posición y el gobierno reiteramos la posición que yo acabo de decirles ahora. Pero bueno, me quedo con que todos estamos felices y todos estamos contentos que tenemos 222.000 euros. 184.000 para pagar la deuda porque nos obliga la ley y el resto entendemos y decidimos que era prioritario esto porque preferimos pagar aquello que ya nos hemos comprometido a hacerlo con contratos que eran plurianuales a hacer frente a otras necesidades. Que sí coincido con usted que el ayuntamiento tiene otras necesidades, muchísimas necesidades, pero preferimos hacer frente a las necesidades que ya nos hemos comprometido a pagar con unos contratos que están firmados para pagarlos plurianuales, que era una parte en el 2012 y una parte en el 2013 y ahora que tenemos un poco de liquidez, por llamarlo de alguna manera, preferimos adelantar los pagos del 2013. Esa es la posición del gobierno. Gracias. Si les parece, pasamos a votaciones. ¿Considera necesario un segundo turno? ¿Cómo no? Adelante. Segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra María Teresa. Sí. Yo lamento de nuevo la intervención del portavoz del Partido Socialista. Me hubiese gustado que un poco de humildad de vez en cuando no le viese… Bueno, pues de allá un poco de ejemplo. Sigo diciendo que tendría que reconocer, por mucho que diga y por muchas excusas que ponga, que cómo se puede reducir ese déficit en un espacio de tiempo tan breve. Y que se dijo, porque aquí en alguna vez en el Peno se dijo que había sido cosa de la prensa, que había ese déficit, que era una previsión. Pero, vuelvo a repetir, aquí está lo que dijeron ustedes. De misma forma, aunque ya sabemos cómo utilizan a la prensa, igual que hoy, por ejemplo, me parece que sale usted, señor Arcalde, diciendo que el presupuesto de 2013 no mejora el presentado por foro. No, no es que lo mejora, es que lo empeora. Y aquí están los datos. Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice a la prensa y saber las cantidades. Son 39.769 y frente a 52.189, solamente en el capítulo de inversiones, señor Vega. No es que no mejora, es que empeora el presupuesto de foro. Entonces, hay que empezar a utilizar las palabras con propiedad, porque el que no ajusta a la verdad, lo que dice, está diciendo una mentira. Y eso es lo que es un peligro. Entonces, sigo diciendo que aquí se dijo que había un déficit y que en seis meses ese déficit se suprimió y ahora tenemos un remanente. Cosa que desde el foro nos alegramos profundamente, pero que es la constatación de que ahí se estuvo jugando con los corberanos. Y, por lo tanto, yo creo que aquí en este pleno se merecería que todos votaran en contra, pero yo me imagino el titular. Nos alegramos profundamente de que Corbera tenga un remanente de tesorería en el año 2011. Y les ruego que hagan las gestiones oportunas para que dentro de tres años siga habiendo un remanente positivo de tesorería, porque es lo que nos preocupa a los corberanos. Respecto al uso que se hace de ese remanente, poco tenemos que decir. Los 184.000 vienen impuestos por una obligación legal. Hay que pagar la deuda que tenemos y ahí no tienen ustedes ningún margen de maniobra. Y respecto a las otras dos partidas, decirle que a mí me hubiese gustado que se hubiesen hecho lógicamente en otros conceptos. Usted sabe que la partida de responsabilidades sigue siendo deficitaria. A 30 de septiembre, quiero recordar que eran menos de 16.000 euros, con lo cual esa aportación es del todo insuficiente. Y respecto a lo que se va a pagar a TENIA, bueno, yo creo recordar que hubo una modificación presupuestaria en que se redujo una partida que era para ahorro energético en alumbrado, que se iba a hacer. Yo creo que hay partidas, necesidades más, bueno, pues que tienen una urgencia mayor que esta que se está aplicando. Pero, aun así, nuestro voto de confianza no en contra, porque es un dato positivo que Corbera tenga ese remanente positivo. Y vuelvo a repetir, hagan ustedes los deberes para que esto podamos seguir todos los años venideros teniendo dudas en cómo repartir un remanente positivo. Nosotros los vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Ana Belén, cuando quiera. Yo, muy breve, solo quería hacer una corrección a lo que dijo el concejal de Hacienda. Dice que yo me autodefiní como que qué bien lo hice. Y, mire, le corrijo, yo no me autodefino de ninguna manera de si lo hice bien o mal. Ya le ha dicho a usted que en términos, en economía, o sea, en cuestiones económicas en un ayuntamiento, no somos los políticos los que decimos si lo hemos hecho bien o mal. Son las cuentas. Y las cuentas son clarísimas. Y son claras porque precisamente no las elaboramos los políticos. Porque si los políticos tuvieran mano en elaborar las cuentas, a lo mejor ya no eran tan claras. Entonces, yo no me autodefiní. Son los números y las cuentas municipales, las cuentas económicas, concretamente las liquidaciones de los ejercicios y el resultado del remanente de tesorería los que definen si la gestión económica ha sido correcta o no. Y yo aquí entré en el año 2003 con remanentes de tesorería. Bueno, había, perdón, yo entré en el año 2003 y llevaban sin calcularse varios años. Entonces, las liquidaciones del 2002, del 2001, creo que del 2000 en adelante, no había cuentas. Entonces, las tuvimos que aprobar todas, efectivamente, la OSPC y eran negativas. No eran de nuestra gestión, eran de la gestión que había dejado el PSOE tras muchos años de agoriasmo. Entonces, mire, desde el año 2003 que me encontré, pues yo creo que empezamos con remanentes de tesorería negativos, más de, en torno a los 400.000 euros. Ah, cuando salimos en el año 2011, dejar 600.000 euros fue el último remanente de tesorería aprobado por mi equipo de gobierno. Comprenderá usted que no es que yo diga que lo hice bien o mal, es que lo dicen las cuentas, ¿vale? Y llevábamos muchos años ya de remanente de tesorería positivo, es decir, de superávit en el ayuntamiento de Corvera. No cogió usted un ayuntamiento con déficit, cogió un ayuntamiento con superávit, con más de tres millones de euros en depósitos, en cuentas bancarias. Que le guste o no, se los dejó la OSPC, porque no era nuestro dinero, pero lo gestionábamos nosotros como gobernantes del municipio. Y se encontró usted un ayuntamiento con los proveedores y las facturas pagadas al día. Y cuando le digo que usted sigue en la misma línea de trabajo de la OSPC, es porque a día de hoy me consta que se sigue pagando al día los proveedores. Y porque a día de hoy me consta que siga habiendo tres millones de euros depositados en cuentas bancarias. A veces baja un poco más la cifra. En el último pleno la que se nos dio era de más de tres millones y medio. Por tanto, digo que usted sigue la misma línea de trabajo que la OSPC y que lo está haciendo de la misma manera. Y que yo espero que, igual que el remanente del 2011 fue positivo, lo sea también el del 2012. Eso seguirá diciendo o querrá seguir diciendo que el Gobierno que está gobernando está gastando menos de lo que ingresa. Es decir, no está generando ningún pufo al ayuntamiento, que es exactamente lo que hizo la OSPC, gastar menos de lo que se ingresaba o ingresar más de lo que se gastaba, para que nunca nos viéramos en una situación crítica de dejar ningún pufo a nadie. Nosotros dejamos un superávit y ya le digo que el punto del orden del día de hoy, en el que usted va a utilizar 222.000 euros de remanente positivo, es decir, de superávit del 2011, refleja y corrobora que eso es efectivamente así. No porque lo digamos usted y yo, sino porque lo dicen las cuentas que las hace el interventor o interventora municipal. Bueno, una vez más, volvemos al… Alcalde, tengo una duda. Si no haces uso del primer turno, ¿se puede hacer uso del segundo? Sí, sí. Sí. Es que tengo una duda. Sí, si querés no hablo, ¿eh? No, no, si yo por mí puedes hablar en el primer turno, se tiene el que quiero. Vale, no, era una broma porque iba a hablar igual. Pero bueno, era por decir algo. Con este tema de… Ya volvemos, como siempre, a… Bueno, pues otra vez a las gestiones económicas de la época. Yo, lógicamente, ya voy a… Yo ya casi me rindo. No voy a hablar ya de lo que se hizo en aquellos momentos. No voy a hablar ya de ese concepto de que un ayuntamiento está bien gestionado cuando sobra dinero. Un ayuntamiento no está bien gestionado cuando sobra dinero. Un ayuntamiento está bien gestionado cuando estamos a cero, al final de tal. Ni sobra ni falta. Es decir, cubriendo las obligaciones que tiene que cubrir el ayuntamiento. Por lo tanto, eso de tener ahorrado dinero, que se dice, que es más que discutible porque ya sabemos y hemos hablado aquí un montón de veces que hay un montón de dinero ahí retenido en función de qué es lo que puede pasar porque tenemos un montón de reclamaciones. En fin, es un dinero que veremos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, que hay obligación de tenerlo ahí. Pero de todas las maneras, yo ese concepto, ese concepto tan peligroso, es decir, es un ayuntamiento que ahorra dinero que gasta menos que lo que ingresa. Es decir, eso es un ayuntamiento, es una gestión fatal. Se trata simple y llanamente de hacer cuadrar las cuentas y de que lo que vas a invertir, pues lo inviertas, hagas los presupuestos en función de lo que puedes desarrollar y no aquellos presupuestos que venían abultados como venían, sino simplemente hacer los presupuestos acorde con los ingresos que vas a tener y luego al final, pues bueno, más o menos que te cuadra al final, pero tampoco hacer, es que dejamos ahí no sé cuánto dinero, si es que no sirve, yo es que eso no lo entiendo. Si ese dinero igual que dices que dejáis ahí, te lo distraba la población en aquellos instantes y se le hurtó a la población en aquellos instantes a utilizarlo. Si es que es así. ¿Qué es que? Ahora, tenemos aquí para qué, para... No, te lo dejo herencia. ¿Eh? Se lo dejo herencia para los nuevos para que vayan gastando ellos poco a poco como les convenga. No, señor, es que no es así. El dinero hay que gastarlo cuando se tiene, para lo que tiene, porque las necesidades son perentorias y las tiene. La población nunca deja de tener necesidades. Lo que pasa es que hay que gastarlo bien, ¿no? Simplemente no es un concepto. Yo ya le hablaba ya del pasado y todo eso, con respecto a este tema, casi como que ya tiro la toalla, nada más. Gracias, Enrique. Tiene la palabra para cerrar el debate y fijar posición en el concejal nacional. Sí, empezando un poco, dando mi valoración en las intervenciones de los tres concejales, empezando por la última de Izquierda Unida, yo soy de esa opinión. Para ser bien, el presupuesto tendría que ser, al final, cero. Si nos pasamos, es mejor pasarse y dejar sin gastar o con mayores ingresos que gastos, porque ahora nos encontramos, y sirve a esto, con que hemos hecho un presupuesto del 2012 bastante prudente, bastante ajustado, y nos encontramos con mayores ingresos por encima de los presupuestados inicialmente y derivados de esta ley de estabilidad presupuestaria, sí que estamos atados de pies y manos, porque ahora lo que le gustaría al Gobierno era incrementar el presupuesto, con esos mayores ingresos que se han producido, básicamente, de dos conceptos, que es de la participación de tributos del Estado, que tenemos entregas a cuenta por medio millón de euros más de lo que inicialmente presupuestamos, y no es que presupuestáramos más, porque presupuestamos lo ingresado realmente en los últimos dos años, y presupuestamos dos millones cien mil, que era lo ingresado realmente en los últimos dos años, y las entregas a cuenta son de más de medio millón de euros de esa cantidad, y encima las liquidaciones del 2010, quiero recordar, cuando las liquidaciones del 2008 y del 2009 habían sido negativas, las liquidaciones del 2010 fue positiva en 350.000 euros. Cuestión que tampoco controla este Gobierno, porque esos cálculos los hace el Gobierno de España, y no somos capaces a que nos digan de dónde salen los cálculos y de dónde salen esas cuentas. Tenemos, por tanto, esa cuestión, que a final de año ya está aflorando ahora mismo, a final de año aflorará, pero estamos atados de pies y manos y no podemos incrementar el presupuesto porque son mayores ingresos por encima de los previstos y nos impide la ley incorporar esos mayores ingresos por encima de los previstos. Y el resto son una sentencia que le ganamos a cogerse, de 342.000 euros, que ya está ingresada, y que tampoco estaba presupuesta en el presupuesto, porque por prudencia no se sabe si se va a ganar o si se va a perder esa sentencia, ese juicio. Y si las reglas del juego no hubieran cambiado, porque cuando hicimos el presupuesto del 2012 fue en diciembre del año pasado, enero de este año, jugábamos con las reglas del juego, pues las de siempre, las del año 86, creo que es 86, la ley de bases de régimen local. Y 85. Gracias. Jugábamos con esas reglas del juego que eran para todos lo mismo y no habían cambiado. Preferimos ser prudente, garantizar unos ingresos mínimos, ciertos, reales, y si venían mayores ingresos, incrementamos el presupuesto. Pero en uno de esos viernes de dolores de los consejos de ministros, pues nos sacan esta ley que nos atan. Por lo tanto, ya adelanto esto, sirve como adelanto, que ya lo hemos hablado a nivel interno, pero sirve como adelanto para que no es contradictorio esto con lo que acaba de decir el concejal de Izquierda Anida, porque yo personalmente coincido con lo que él ha dicho. Hay circunstancias sobrevenidas. Y esta, con esta explicación de participación de tributos del Estado, que las entregas a cuenta de este año son superiores a las presupuestadas, y la liquidación del 2010 es positiva en 350.000 euros, cuando las últimas dos habían sido positivas, y una sentencia que ganamos originará que, de manera extraordinaria, este año, tendremos un buen resultado a final del año, buen resultado que será, desde mi punto de vista, excesivo, porque a mí me gustaría que, siendo positivo, tendiese a cero, porque me hubiera gustado disponer de ese dinero para hacer obras o prestar servicios que los vecinos nos están demandando, y que entiendo que todos compartimos que el Consejo y los Corberanos necesitan. Dicho esto, la aclaración un poco para que luego nadie diga que somos contradictorios y que decimos una cosa, dicho esto. Y luego, además, lo que dice Belén, tiene razón, un presupuesto, están los ingresos, están los gastos, y usted, en su época de concejal, se encontró con unos gastos y se encontraba con unos ingresos que no me negará que eran mayores en aquella época de los que son los que tenemos que gestionar ahora el Ayuntamiento. De participación de tributos del Estado, había años que el Ayuntamiento ingresaba 3.100.000 euros y nosotros estamos con poco más de 2 millones ahora. Y de impuestos y de tasas de construcción, la media en esos años era de ingresar entre 500 y 600.000 euros de impuestos y de tasas de construcción, cuando ahora nosotros estamos ingresando del orden de 50 a 60.000 euros. Y luego ya, por no hablar de los 4,8 millones de euros que el Ayuntamiento ingresó, contante y sonante, de los desarrollos de los balagares y del SAPUBLO. Por lo tanto, está bien hablar de lo que uno se encuentra, de las cargas que uno se encuentra, que no se las he discutido, pero hay que ser honesto y decir también lo que tiene uno y lo que tenía uno en perspectiva, encima de la mesa, para hacer frente a esas cargas que son más que de sobra y a los ejemplos me he remitido. Impuestos y tasas de construcción, 600.000 euros de media, ahora 50.000, participación de tributos del Estado, 3 millones de euros, ahora 2 millones de euros y del SAPU1 de la Cuesta de los Campos y de los balagares ingresó el Ayuntamiento entre el 2003 y el 2007 4,8 millones de euros. Por lo tanto, había eso que usted se encontró, que yo no se lo niego ni se lo discuto. Yo podría entrar, pero no se lo voy a discutir, le digo que sí, pero hay que ser honestos y decir también los ingresos que tenía, porque a mí ahora si me dejan 300.000 euros encima de la mesa, pero me garantizan que por otro lado me va a entrar al Ayuntamiento 500.000, pues la situación sería más que buena. Respecto a lo suyo y respecto a la portavoz de Foro, dijo que estábamos jugando con los corberanos. Ya se lo hemos explicado y se lo expliqué en la primera intervención. La capacidad de explicar es la mía, llego hasta donde llego, y la capacidad de entender es la suya y llega usted hasta donde llega. No se lo voy a volver a explicar. Gracias. Si les parece, pasamos a votar este segundo punto del orden del día. ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Astenciones? Seis. Pasamos al tercer punto del orden del día, que yo creo que un debate no tiene… No, sí, sí, es diferente. Bueno, pues adelante. Tiene la palabra el portavoz de… Sí, hace un día, como dijimos en la comisión informativa, está en el expediente, yo creo que bastante claro, y así lo dictaminamos en la comisión informativa, se trata de hacer unas modificaciones presupuestarias para hacer las obras de renovación de una pista de escuas en el Polideportivo de Las Vegas, por importe de 14.292 euros, como así reza en la memoria, y sale de dos partidas. De una baja que se produjo en la obra del aparcamiento de los campos, y de otra partida que era genérica, que habíamos así dotado presupuestariamente al inicio de este ejercicio dentro de las cuentas del Ayuntamiento de Corvera, que era un poco genérica, que se llama obras de mantenimiento, utillajes y servicios de mejora del entorno local, 7.322 euros de ahí y 6.970 euros de la baja del aparcamiento de los campos para hacer una obra nueva. Lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho ahora, esto sí que no se lo permite el presupuesto. Hay una baja, cogemos esa baja, no lo dejamos ahí para generar ahorro, hay un sobrante de una partida presupuestaria que era para este tema, para temas genéricos, juntamos las dos cosas y lo destinamos a la pista de squash, una de ellas que está muy utilizada, tiene muchos usuarios, en los primeros 11 meses de este ejercicio de este año han sido más de 4.500 de las personas, los usuarios, según los datos del área de deportes, que las han utilizado las pistas, y por lo tanto es una pista municipal, una pista que está en el pueblo deportivo de Las Vegas y dentro de la política de ir mejorando y renovando poco a poco las instalaciones deportivas, pues está esta propuesta de mejorar una de las pistas de squash del pueblo deportivo de Las Vegas. Gracias. Volvemos a un primer turno de intervenciones. María Teresa, cuando quiera. Sí, como se supongo que el portavoz del Partido Socialista volverá a aprovechar su segundo turno para volver a descalificarme, yo solamente le voy a decir una cosa. Me cuesta trabajo entender cómo el Partido Socialista volverá a lo español en Corbera no tiene un candidato mejor que usted. Desde luego me cuesta comprenderlo. No puedo entender que tenga usted el cargo que ostenta. Me parece indigno, pero bueno, vamos a dejarlo. Me resulta paralógico lo que acaba de decir. Una partida genérica, una partida genérica, la 171-21002 dotada con 15.225 euros. Partida genérica. Esto me gusta que me lo diga porque una de las críticas que yo hice, que se me estaba faltando a la verdad, cuando yo pedí cuál era la partida que estaba destinada para reparación y conservación de los centros escolares en este municipio, en el que había dos certificados, uno por parte de la interventora que me decía lo que había presupuestado y otro que es el que tengo en mis manos, que se me decía que esta partida era para los centros escolares. Ahora se me dice, efectivamente, lo que todos sabíamos, que era una partida genérica y, según aparece, solamente se han gastado la mitad. Claro, igual es más importante la pista que quiere usted remodelar que las necesidades escolares. ¿Me quieren decir que no hay ninguna necesidad escolar en este municipio ahora mismo? Gracias. Tiene la palabra Ana Belén, cuando desee. Bien, nosotros vamos a votar a favor de la utilización de esos 14.000 euros para la renovación de la pista de escuas del polio-partido de Las Llegas. Nos parece, bueno, pues una inversión razonable. Sabemos en el estado en que se encuentra la pista de escuas y sabemos que tiene muchos usuarios y, por tanto, la vamos a votar a favor. Gracias, Ana Belén. Portavoz de Hacienda. Yo, bueno, no me voy a cabrear, pero ahí ya me cabreo. Me cabreo porque si yo hay algo que no tolero es que la gente manipule la información. Y yo creo que la concejala de Foro no es tan torpe como para no entender las cosas. Porque cabe la posibilidad de que no entienda las cosas y entonces no hay que darle más importancia. Pero, mire, de lo que usted ha hablado en su intervención hay actas en los plenos y en las comisiones informativas. Usted se quejó de que este ayuntamiento no atendía las obras en los colegios. Este ayuntamiento ha establecido un protocolo como nunca, este Gobierno ha establecido un protocolo como nunca antes se había hecho con los colegios. Y se hacen las obras que los directores nos dicen en verano, en Navidades y en Semana Santa, que son los periodos no lectivos. Y usted se quejaba de que no iba a haber dinero suficiente para hacer las obras en los colegios. Y le dijimos que no, que aparte del dinero que había en el presupuesto, que había esta partida, que era genérica, efectivamente, que era genérica. Y como para otras necesidades ya no hace falta y como para los colegios tampoco no hace falta, porque no sé si usted se ha dado cuenta que estamos a 10 de diciembre y lo que se ha hecho en los colegios este año hecho está y lo que quede por hacer se hará en el 2013, de manera periódica y paulatina, pues este dinero que sobra aquí, que ya no se utiliza en los colegios y que no se iba a utilizar a ninguna otra necesidad, es lo que juntamos y lo que unimos a la baja del aparcamiento de los campos. Por lo tanto, no ha habido ninguna necesidad escolar, como usted acaba de decir, sin atender, porque todas están siendo atendidas a petición de los directores y de las directoras de los colegios de Corvera, de los campos, de Las Vegas y de Cancienes. Y usted, a usted, ya empieza a dar una la impresión de que no le gustaría más que no nos hubiera llegado. Pero sí, nos ha llegado y nos ha sobrado y no ha quedado ninguna obra por atender. Ni una sola de las que hicieron los directores y directoras del colegio de Las Vegas, de Los Campos y de Cancienes. Más incluso, porque ahí está la obra de reforma del sistema eléctrico del colegio de Los Campos, que no estaba tampoco contemplada en ningún momento. Por lo tanto, no empecemos a mezclar churras con merinas, no queda ninguna necesidad sin atender, y precisamente como pasa ese que no queda ninguna necesidad sin atender y como sobraba un dinero que se iba a ir por el lado del remanente, pues lo juntamos con la baja del aparcamiento de Los Campos. Y junto va para la pista de squash, que tiene 4.500 usuarios, y esa es la realidad. Por lo tanto, no haga demagogia y no mezcle las cosas, o por lo menos no lo utilice de esa manera tan retorcida como parece que viene usted aquí a utilizarlo, que no le vale lo que diga el Gobierno, no le vale lo que le digamos en comisiones informativas, porque usted viene aquí al Pleno y luego a la prensa a decir lo que le dé la gana, que está en su perfecto derecho. Y no le estoy faltando al respeto, y no le estoy faltando al respeto, y basta ya de decir, porque usted viene aquí y lanza contra todo el mundo, y luego se hace aquí la mártir de que si no le estoy faltando al respeto, y de que le da lástima de que el Partido Socialista no tenga otro candidato. Oiga, mire, el Partido Socialista tiene los candidatos que tienen, y a no ser que usted se quiera afiliar al Partido Socialista, que visto la carrera que lleva, porque ya ha pasado por un montón de partidos, a lo mejor es lo que pretende, pues a no ser que usted se pretenda afiliar al Partido Socialista, de la misma manera que los demás no nos metemos en casa ajena, haga usted lo mismo y no se meta en la casa de los demás. Muy bien, gracias. Si no hay más turnos, pasamos a votación. ¿Votos a favor de este tercer punto del orden del día? Once. Once. ¿Votos en contra? Ninguno. Extensiones, tres. Muy bien, se da por finalizado el punto. De acuerdo. Gracias. Gracias. Amén.